Música Va, 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 ya, va, 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 uuuu, yeee, 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 me metiste mano con el corazón. Fue un momento inmenso, lleno de pasión. Me decías cosas que estaban prohibidas. Las manos tan solos nos dieron la vida. Eran unos tiempos de zona prohibida, todo era pecado. Y no había vida, toda mi inocencia a ti te la di. Conocí la dicha, fue gracias a ti. Y ha pasado el tiempo y nos lo seguimos. Todo consumado, familia tuvimos. Eran unos tiempos de zona prohibida. Todo era pecado y no había vida. Eran unos tiempos. De zona prohibida, todo era pecado. Y no había vida, y no había vida. No. 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 No.